Ese beso entregado que es para ti, nunca que has de comer mañana, guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer. Una tierra lejana si me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brudar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar, por la noche estaré sobre la selva, ¿qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas y me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brudar tu risa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!